Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a platicar al respecto de cómo puedes obtener tu permiso de trabajo siendo turista. Es correcto. Llegas como turista a Canadá y te puedes quedar aquí a trabajar. Así que quédate para ver más información al respecto. Bueno, ¿cómo es la situación para poder migrar aquí a Canadá? Bueno, hoy en día si tú quieres venir a buscar trabajo siendo turista, se puede hacer. No es ilegal. Puedes venir como turista, tocar puertas a diferentes empresas. Si la empresa ve potencial en ti, te da una oferta de trabajo con un soporte de LMIA. Y con eso te tienes que regresar a tu país para continuar con el proceso del permiso del trabajo. Permiso de trabajo. Entonces, ese proceso de alguna manera pues descontinúa o como te aparta por un momento el venir aquí a Canadá, empezar a trabajar, quedarte y continuar con tu vida profesional o laboral aquí en este país. Ese proceso corta momentáneamente tu estancia aquí en Canadá. Llegas como turista, ganas una oferta de trabajo, convences a un empleador, te da tu oferta de LMIA, te regresas a tu país y se empieza, se continúa el proceso para poder tener tu permiso de trabajo. Y después de un determinado tiempo regresas nuevamente a Canadá con tu permiso de trabajo. Por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, esto se modificó temporalmente y se ha extendido la validez de este programa. ¿En qué consiste? En agosto del 2020 se realizó un oficio público, una ley pública a nivel Canadá, donde se indica que si tú eres turista y consigues una oferta de LMIA, te puedes quedar a trabajar. No requieres regresar a tu país. Eso está genial. Está genial y a la vez tiene su truco. ¿Por qué? Está genial en el sentido que ya no te tienes que regresar a tu país para poder realizar y para poder sacar ese permiso de trabajo. No está padre en el sentido de que conseguir una oferta con LMIA no es cualquier cosa. ¿Qué es una oferta LMIA? Esta oferta básicamente lo que hace es que la empresa confirma al gobierno de Canadá que hizo todo lo posible para poder conseguir a un empleado con ciertas características y no pudo conseguir la oferta laboral. Lo que normalmente aplica es que se haga un proceso durante cierto tiempo para buscar a ese trabajador, pero si después de un determinado tiempo no lo encuentra, la empresa puede aplicar ante el gobierno si demuestra esa búsqueda y pone esos requisitos. Es decir, no todos los lugares que ofrezcan una oferta de trabajo te van a poder dar esa LMIA. No es tan fácil conseguir. ¿Si ves ahí como el truco? Suena muy padre saber, hey turista, hey vente aquí a Canadá, tramitas tu ETA para los mexicanos, tramitas tu visa de turista para cualquier país, te vienes, buscas trabajo, no es ilegal y posteriormente a eso puedes aplicar a un permiso de trabajo. Inclusive no te tienes que regresar, te puedes quedar, trabajas y posteriormente aplicarás para la residencia permanente, por ejemplo en uno de sus programas que es el más conocido, el Canadian Experience Class, o por qué no, quizás por algún programa nominal provincial. ¿Cuáles son los requisitos o quién puede aplicar para pasar de turista a un permiso de trabajo? Puedes ver que los requisitos son tres. Uno de ellos es que estés actualmente en Canadá. No puedes aplicar a sacar un permiso de trabajo siendo un turista si no estás físicamente en Canadá. El primer requisito es que obligatoriamente requieres estar en Canadá para poder aplicar. El segundo requisito es que tu aplicación o tu solicitud de tu permiso de trabajo sea entre agosto del 2020 y febrero del 2023. Eso está genial. Quiere decir que si tú ahorita que estás viendo este video, al momento de que se está subiendo y se está publicando, es marzo del 2022. Todavía tendrías hasta 11 meses para poderte venir a Canadá y hacer esa labor de encontrar un empleador que te dé la oferta de LMI. Y en una de esas, en el próximo año, tú ya vas a tener tu permiso de trabajo. Entonces esas son muy buenas noticias. Personas que están en sus países y no están aquí en Canadá pueden considerar esto para venirse a la brevedad posible y poder hacer esa chamba de poder conseguir a un empleador que les dé la oferta. Es un camino mucho más sencillo, más allá de aplicar a un college o a una universidad, pagar bastante dinero para esa colegiatura. Después de eso sacar tu permiso de trabajo. Entonces, aprovecha esa oportunidad. Ese segundo requisito está todavía, va a caducar en 11 meses aproximadamente. Eso está genial. Está padrísimo. El tercer punto es que cuando tú hayas aplicado, tu condición de turista sea válida. Ahora, ¿cómo es eso de que sea válida? Cuando tú llegas a Canadá, hay dos opciones. La primera es que te diga el oficial de migración que tienes determinados días o que tienes determinada fecha para poderte regresar a Canadá, salirte de Canadá. Normalmente, ¿esto cómo lo hace? Normalmente, lo que hacen es que te ponen un sello. Algo así como lo que vemos aquí. En este sello, te indica cuándo puedes salir. Si no te ponen sello en tu pasaporte, lo más común es que no tienes una fecha para poder salir dentro de los próximos seis meses. Entonces, llegas, seis meses, si no te ponen sello, si no te dicen cuándo te tienes que regresar o salir, vas a tener esa fecha o esa cantidad de días para poder estar en búsqueda de esa tan ansiada oferta de trabajo con LMIA. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, nosotros, de alguna manera, te estamos compartiendo esta información, no porque lo hayamos hecho de esa manera, sino simplemente vemos qué es lo que está sucediendo aquí en Canadá. Y un comentario de ustedes justamente solicitó que habláramos al respecto de este tema. Al buscar esta información vimos que es una excelente oportunidad, ya que cuando nosotros migramos, no había esa forma de hacerlo. Y bueno, pues ahorita, esa información que nosotros les estamos compartiendo, ¿qué es lo que vemos desde nuestra experiencia? ¿Qué podemos ver, no? Lo que podemos ver es que si tú cuando llegas aquí como turista, le dices al oficial de migración que vienes para buscar trabajo, no vemos que sea una muy buena forma para que te acepten a entrar como turista. Si tú llegas como turista, tienes que actuar como tal y decir, mira, este es mi plan, pienso estar, por ejemplo, si vienes aquí a British Columbia, aquí en la zona de Greater Vancouver, no sé, de pronto tu plan es visitar Stanley Park, ir a Whistler, ir a la Universidad de British Columbia, visitar el parque de Queen Elizabeth, ir a Deep Cope, entre algunos otros. Obviamente, mientras tu plan suene más coherente a que vienes de visita, pues ellos no lo van a sospechar, ellos no van a ver, y van a ver en ti que quieres buscar trabajo. Una segunda observación que tendríamos es que cuando vienes como turista, no vas a poder tener tanta facilidad para sacar el tema crediticio. Llámese en el tema de comprar un carro, sacar una tarjeta de crédito o de débito. Esto no está indicando que no lo vas a poder hacer, más bien se refiere al tema de la flexibilidad. Es mucho mejor y es más sencillo que tú ya tengas un estatus de residente temporal con ya sea un permiso de trabajo o una visa de estudiante internacional. ¿Qué hay con respecto al tema de familia? Si tú te vienes con ese path o ese goal para poder migrar, de venirte como turista para después cambiarte a permiso de trabajo, si una persona se viene sola, no hay tanto inconveniente. ¿Pero qué hay de la variante si se quiere venir con la familia? Bueno, pues si te vienes con familia, los dos entran como turistas, más agregarle los niños. Siendo turistas, en teoría no tienen acceso a la salud pública y no tienen acceso al tema de la educación. Entonces, esto no implica que no lo van a poder tener. Sí se tiene, pero es menos flexible. Cuesta más trabajo tener estos accesos, inclusive mucho más costoso tener acceso a estos servicios como turista que como si fueras residente temporal. Así que si de pronto tu esposa, tu esposo, tus hijos se llegasen a enfermar, tendrían que considerar la opción de estar pagando un seguro para cuando lleguen acá. Si de por sí los residentes temporales con permiso de trabajo y con visa de estudiante los primeros tres meses aquí en British Columbia tienen que comprarse un seguro por cualquier cosa. Ahora imagínate la condición de los turistas. Ellos tendrían que comprarse ese seguro mientras se les hace la resolución de su permiso de trabajo. Y aun cuando ya tengan su permiso de trabajo van a tener que aplicar y esperar ese tiempo para que su MSP se active. Otro de los puntos que veríamos es que si bien tienes que encontrar esa oferta de trabajo, como decía anteriormente, no es tan fácil conseguir un LMIA. Entonces, la simple búsqueda del LMIA puede causar un poco estrés porque inclusive vas a poder encontrar trabajo. Algunos turistas trabajan como turistas, ¿no? Entonces, el simple hecho de buscarlo con el LMIA te va a alargar mucho tu espera. Te puede provocar de alguna manera estrés y cierto problema para poder llevar tu vida diaria porque estás en contra del reloj. Si llegas a venir como turista vas a tener un periodo de seis meses, en el mejor de los casos. Y después de esos seis meses vas a tener que reactivarlo. No hablo que sea difícil o imposible. Simplemente hablo de las posibles desventajas de este PAD. Sucede una vez que encuentras esa oferta de LMIA. Una vez que encuentras esa oferta de LMIA vas a tener la opción de que si tu esposa te acompaña o tus hijos te acompañan en teoría, cuando tú ya consigues un permiso de trabajo puedes asignarle un permiso de trabajo a tu esposa a tu esposo, según quien sea el aplicante primario. Y tus hijos también podrían tener acceso a la escuela y empezar a gozar los beneficios de Canadá. Cuando vienes como turista también es un poco complicado poder tener acceso a la vivienda. Tener acceso a la vivienda no te va a ser tan fácil especialmente si hay lugares específicos en los que tú quieres vivir. Entonces más que tú puedas escoger vas a tener que estar en función de que la persona que renta tenga esa confianza de rentarle a personas que vienen en calidad de turistas. La ventaja que le veríamos a este PAD es simplemente que puedes llegar como turista y ya no regresarte a tu país. El formato actual o el que antes era era llegabas como turista buscabas oferta de trabajo con el MIA y después te regresabas a tu país para recibir tu permiso de trabajo y regresar nuevamente. Esta sería la que vemos como la principal ventaja de este PAD pero tiene algunas desventajas como las que hemos mencionado. Así que ya lo saben personas que se quieran venir a trabajar aquí a Canadá y no tengan la oportunidad de venirse como estudiante o mediante algún programa de inmigración tomen en cuenta esta opción venirse como turista y encontrar la oferta del MIA para poder quedarse a trabajar. Ya no vas a requerir regresarte. Así que les deseamos el mejor de los éxitos. Recuerda siempre revisar la documentación. Aquí te dejamos el link de dónde puedes revisar esta información. Siempre revisa la información en la página oficial y siempre con abogados siempre con personas especializadas. Ahorita este documento ha sido simplemente una anécdota algo que puedes encontrar en la red y va a ser sin duda alguna de mucha utilidad para muchas personas. Así que les deseamos el mejor de los éxitos. Cuéntanos de qué más te gustaría saber. Dale like a este video y estamos en contacto. Stay safe. Bye, bye. Chau.